Hola, sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta clase. Finalmente llegamos a la tercera semana del reto Piano Day 2024 de Piano en Casa. Estoy muy feliz de enseñarte el día de hoy una canción icónica. Se trata de All of Me de John Legend. Hoy te voy a enseñar la melodía de esta canción, también sus acordes y una forma básica de acompañamiento para que puedas brillar en el piano. Ven conmigo. La primera sección es la introducción o letra A. Consta de cuatro acordes repartidos en cuatro compases diferentes. Los acordes son Mi menor, Do mayor, Sol mayor y Re mayor. En la introducción haré en la mano derecha dos notas combinadas y en la mano izquierda varias notas bajas. Es algo bien sencillo, solo debes seguirme en mi ejecución. Lo tocaré bien lento. Para ti, si lees partituras, puedes seguirme en la partitura que muestro ahora mismo o si estás comenzando en el piano y la lectura aún no es lo tuyo, puedes imitar mis movimientos en el piano virtual que puedes ver en pantalla. Introducción. Bien. 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 Como has apreciado, he hecho la introducción un par de veces. Es porque al final del último compás, donde se hace el acorde de re, hay dos puntos y una doble barra. Es lo que llamamos en música barra de repetición. Quiere decir que debes devolverte al principio. Abordemos ahora las secciones B y C. Las he identificado con la palabra versos. Es una parte muy especial porque es la entrada del cantante. Utilizamos los mismos cuatro acordes de la introducción con la gran diferencia que la izquierda hará arpegios de acordes. ¿Qué quiere decir? Arpegiar. En vez de tocar un acorde en bloque con sus tres notas en simultáneo, tocarás una a una cada nota del acorde. Para lograr que tus acordes sonen a nivel más pro, te recomiendo toques una a una las teclas sin quitar los dedos. Simplemente deja sonar las notas. Esto va a crear un efecto de resonancia tal cual como si escucharas tres campanas sonando en simultáneo. Tocaré las melodías de las secciones B y C con acordes arpegiados en mano izquierda. Tocaré las melodías de las secciones B y C. Tocaré las melodías de las secciones B y C con acordes arpegios de acordes arpegios de acordes arpegios de acordes. A Ahora tocaremos la sección D o precoro que es la parte que se encuentra justo antes del coro o sección principal de la canción. En esta sección los acordes cambian un tanto. Vamos a tener acordes de la menor, la menor, sol mayor y re mayor. He terminado con un acorde en bloque y no en arpegio para darle sentido de conclusión a esa parte y preparar el coro que es la parte más emocionante. La sección principal de la canción, también llamada coro, se identifica con las letras E y F y, como puedes apreciar en la partitura, sugiere un orden distinto de acordes. Acorde de sol, acorde de sol, acorde de mi menor, nuevamente acorde de mi menor, luego acorde de la menor, acorde de la menor y cierra con acordes de do y re. Para repetir los mismos acordes en la letra siguiente. Amén. 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 Este es el último compás de la letra o sección G, anuncia el inicio de la melodía más emotiva de la canción, se hace con los acordes mi menor, do, sol y re y vuelve a repetirse en el pentagrama de abajo. con mi menor, do, sol y re. De la misma forma, el último compás antes de la sección o letra H, anuncia la entrada al puente de la canción. Justo el último compás del puente se conecta con la sección del coro que nuevamente suena. La sección del puente de la canción La sección del puente de la canción Al terminar el coro, entramos a la letra K o sección final de la canción. Música La sección del puente de la canción Te explicaré cosas que no expliqué en esta clase. A la sala VIP que comienza justo en 10 minutos, tendrán acceso únicamente los miembros de la comunidad de piano en casa, con acceso, como lo he comentado, a las dos partituras y a tips y recursos técnicos que solo en esa clase, en esa sala VIP abordaré. Te veo dentro de 10 minutos. Toda la información está en la descripción. Bye bye.